Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 y hoy chicos y chicas tenemos 1000$ para reventar Keydrop Pero antes quiero hablar con vosotros de los sorteos porque los estáis reventando Como sabéis este fin de semana me he ido a Madrid por la despedida de Miss Well y el domingo ya estaban todos acabados Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho? Estoy aumentando los cupos, vale, de 1000 personas a ver que tal funcionan Pero desde Keydrop me han dicho otra cosa que no sabía Cuando entráis a un sorteo os dice lo siguiente Para participar debes añadir 30$ en los últimos 30 días El importe restante es de 30$, por lo tanto podéis ir depositando poquito a poco para entrar en los sorteos de más valor, vale Así que que lo tengáis en cuenta Os recuerdo que el código black es totalmente obligatorio y costa un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Y forma de pago es que en tarjeta Paypal G2A tenéis un montonazo Así que os dejo esos dos sorteos a ver lo que duran Y ahora sí que sí, vamos al lío Ya han desaparecido las cajas de Counter 2, pero en las batallas de cajas aún se pueden seguir utilizando Así que vamos a darle caña Tenemos como veis 1047 El objetivo es conseguir lo máximo posible Y también sacar algo yo porque los 5000 dólares te vale Me lo estoy gastando todo en sorteos Pero es una barbaridad, o sea, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando de corazón Vamos a meterle en modo de los ganadores, en modo clásico chicos y chicas Y como sabéis en estas cajas pueden pasar cualquier cosa Así que vamos al lío Espero que me den una alegría La verdad es que en vídeos voy bastante bien En streamings Voy un poquito de todo, la verdad He abierto muchas cajas póker Luego las podemos abrir, que tal funcionan Pero lo dicho, en vídeos últimamente la cosa está pintando tan bien Bono de 100 dólares, increíble Me gustaría ya empezar también a sacar skins importantes chicos y chicas A ver si lo conseguimos La Temukau De momento a nosotros nos está sonriendo la suerte con esta caja Arno Que por fin... Una Folie Injector, madre mía He visto un suscriptor Que ha sacado un Karambit Gamma Doppler Que nos ha mencionado todos los streamings En una caja que se llama Level 11 Caja que no he visto en mi vida Que tiene un 99% de vale Y un 1% de skin loca Si me decís, ¿Cómo puedo acceder a esas cajas? Por favor, decídmelo en los comentarios A lo mejor es una caja que solo existe No sé, en Latinoamérica Es que no tengo ni idea de dónde la ha sacado Bueno chicos, de momento Esto pinta muy bien Tiene que ocurrir una auténtica debacle Aunque esa caja, como sabéis Puede dar burradas Son 39 dólares de caja Vamos a ver que consigue una Prince Team Que va a ir para mí chicos y chicas De 121 dólares Menuda barbaridad Hemos ganado más del doble Esta batalla La recomiendo encarecidamente O abrir cualquiera de las dos La Arno creo que ha ido bastante mejor He de reconocerlo Vale, nos quedan 696 dólares Podemos arriesgarnos en caja de mucho riesgo Mucho beneficio Que son, como sabéis Las cajas de póker Las cajas de... ¿Cómo se llama? La pibarda esta Aquí la tenemos La... Ceres De hecho voy a meter 5 Ceres Y vamos a meter 5 pokers Chicos y chicas A 3 personas Y esta la voy a meter Underdog No sé si os pasa Como a mí Que cuando hacéis batallas Con más de una persona El Underdog Entra mejor Vamos a ver chicos y chicas Que es lo que ocurre De momento Acá Pero no de mucho valor Las Ceres Os recuerdo Que lo que más suele dar Es el Good Knife Cosa que quiero evitar A toda costa Personalmente creo Que la de póker Está mejor Pero tiene más probabilidades De que te vales Cosa que no queremos Mira 75 dólares Por el medio Pero últimamente Esas cajas Las tomo con mucho respeto Porque lo dicho En streaming Me están desplumando Cuchillardo por ahí Importante que Ahí vale Toque algo Bueno es que la caja de póker Ahora que lo pienso Es que la caja de póker ¿Sabéis el problema que tiene? Que me toca una mierda a mí Y ya gano al resto Venga va Por favor Póker Espero que le des a alguien Una alegría Esa es la más barata Dentro de todas las que hay Y lo dicho Con los sorteos Estoy súper 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 Agradecido Que mostréis Tanto apoyo Decidme los tipos De sorteos que queráis Como sabéis Yo Uy no Esa es pérdida 227 Le tiene que tocar algo A Eva Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Creo que No No Por 10 dólares No te creo No por favor No eh Acabo de perder Por 10 dólares 700 Pabos Jo Nos quedan 296 dólares Chicos y chicas Y yo creo Que le voy a dar A las de A las gustosas Va a ser una batalla Guau 4 Arno También me entraría Muy bien Pero No sé de qué estoy hablando Parece que estoy hablando Otra cosa Vamos a meterle Cuatro jugadores Chicos y chicas Y vamos a meterle Tres jugadores Tío Es que Cuatro Creo que voy a palmar Y mira El clásico Yo creo que va a entrar bien Tres jugadores Modo clásico Mil dólares Vamos a ver Lo que podemos alcanzar Chicos y chicas En ese vídeo Vamos Flor Dame una alegría Creo que soy el peor 45 67 No vamos tan mal Aquí se ha decidido la batalla No Bien Pensaba Pensaba que iban a ganar el resto Tiene que ocurrir Una puñetera de bacle Una puñetera de bacle Que esto es una caja de 7 pavos Esto es una caja de 7 pavos No me la líes ¡Golamos! Pensaba que iba Pero pensaba que era estampada A ver Las cosas como son Ganar 90 dólares Sufriendo lo que acabas de sufrir Es demasiado poco Podemos ir ya A la actualización Chicos y chicas Y acabar el vídeo Vamos a empezar haciendo Una actualización De las skins más baratas Tenemos en ese caso Si no me equivoco 100 dólares Y podemos Ir Por un cuchillardo Que guste ¿No? O sea Vamos a intentar El cazador 44% Y creo que me he estampado Era el contrato barato O sea Era el upgrade barato Quiero tranquilidad Y ahora vamos Chicos y chicas Al que de verdad Va a picar Porque este va a picar A ver Puedo hacer esto La verdad Y puedo hacer esto Teníamos 1000 dólares Este es un upgrade De 963 Una Fire Sepp La podría sacar ¿Cuánto cuesta la Fire Sepp Factorinio? Tres Pero que no A ver Os ofrezco un trato Hacemos el El upgrade No sé por qué digo contrato Porque este domingo Me he estampado en todos Hacemos el upgrade De la Fire Serpent Y si la consigo En un vídeo De esta semana Hacemos el upgrade De la Factory New Si lo conseguimos La saco Y yo O sea No sé por qué estoy hablando Y tan mal Estoy dando A entender muchas cosas La retiro Y la jugamos en streaming 58,77 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conseguimos! La Fire Serpent Minimalware Lo que significa Que esta semana Tenemos que hacer Una upgrade Para la Factory New Pues nada chavales En 1040 Que teníamos Hemos ganado Pues básicamente 500 dólares más Me voy contento Me voy súper Ilusionado De lo que puede ser Un vídeo de esta semana Con esta Fire Serpent Factory New Y si os ha gustado El vídeo chicos Y chicas Como siempre A meter el botón de like No olvidéis suscribiros Y tampoco participar En los sorteos Nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!